Eloderma suspectum o lagarto de guila. Un saurio venenoso, llegando a medir hasta 56 centímetros de largo con un peso máximo de 1.8 kilogramos, de cuerpo robusto y de movimientos lentos. Unos ojos con pupilas redondas y negras, con miembros cortos pero fuertes, con escamas en forma de cuentas y patrones negros, rosados, amarillos y naranjas fuertes. Pasan una buena parte de su vida bajo tierra, suelen invernar hasta la llegada de la primavera y principios de verano, saliendo por las mañanas. Suelen tomar el sol y salir a comer algo, aunque esto depende del clima. Son carnívoros pero también algo perezosos, por lo que su dieta se compone principalmente de presas fáciles como huevos, mamíferos recién nacidos, aves, entre algunas otras cosas más. Su veneno no es mortal para el ser humano, pero sí ocasionará malestares como vómito, presión arterial alta, mareos, etc. Usan su saliva solo para defenderse en lugar de cazar. Este lagarto se distribuye por el sureste de los Estados Unidos y el noreste de México, por los estados de Arizona, Utah, Nuevo México, Nevada, Sonora y Chihuahua. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera esta especie como casi en riesgo.